Aquí está la salida, Binky está rápidamente, New Balan avanza con resorte afuera de Natal y después está el que persevera, Torniquete, Tijal y último el magnánimo, ahí en los 1100 metros de camino va forzando, ahí siempre con ellos Binky está New Balan, está retándolo por el medio, en el tercer puesto está Resorte, Torniquete fue el que persevera, 825 metros, Binky está ligera ventaja, New Balan segundo, en el tercer puesto avanza Torniquete, cuarto Resorte, en el quinto el que persevera, en los 625, Binky está en el comando, cuerpo claro, en el segundo New Balan, en el tercero Torniquete, de cuarto está Resorte y se acerca en el riel, el que persevera, entre los 450, la lucha en la punta, Binky está New Balan y afuera está Torniquete y el que persevera, aquí en los derechos, si es la lucha en la punta, ahí está Binky está, afuera Torniquete y por el medio avanza el que persevera, 200 metros, la lucha por la punta, el que persevera, ahí está Binky está y Torniquete por fuera, Torniquete por fuera, dentro el que persevera, entonces el que persevera, Torniquete el ganador, segundo el reñido, el que persevera, Binky está, después de Nathalie Tijal, Resorte, New Balan y último el magnánimo.